Borja, habías hablado durante la semana que, pese a las características del EUA y que sabíamos dónde veníamos, el rival que nos enfrentábamos, el mediante tenía que mantener su identidad y ser el mismo. Precisamente, nos ha costado eso a lo del equipo durante el partido, ¿no? Sí, nos costó entrar al partido, nos hacían mucho daño, tenemos un problema que es ante el juego directo, no somos ganadores, y nos hacían daño en las caídas, pero bueno, luego hemos ido cogiendo, yo creo, un poco el temple al partido, nos hemos ido encontrando mejor, hemos tenido una ocasión imperdonable antes del descanso y hemos perdido la segunda parte sin que pisara en el área. Bueno, está claro que no ha sido nuestro mejor partido, pero esto es así, nos pasó algo parecido en Torrelavega, si no metemos las que tengamos tan claras, pues está claro que en segunda B, donde las diferencias son muy pequeñas, puedes perder perfectamente cualquier partido. Has salido con defensa de 5, que es una variante táctica, luego has querido meter ya más jugadores por banda en el segundo tiempo, ¿qué valoración haces un poquito de ese problema? No, hemos jugado con 3 centrales todo el partido, la única diferencia ha sido que hemos metido a Ernest en lugar de Gorka, pero no hemos variado el esquema en ningún momento, porque creíamos que para tener una salida limpia necesitábamos 3 jugadores desde el inicio, y lo hemos hecho así, incluso con el cambio de Galder por lesión con Rupert, hemos seguido manteniendo la misma estructura, tres jugadores en el inicio, y luego queríamos dos carrileros que nos dieran profundidad para poder tener dos puntas, por si hacíamos más llegadas, más situaciones de área que se producen en estos campos pequeños, y no hemos sido capaces, creo que la línea del equipo en cuanto a la primera parte hemos ido entrando poquito a poco, hemos tenido la ocasión de Mateus, y en la segunda parte, sin darnos cuenta, nos han ganado. ¿Qué importancia le das a Morca al primero, por ejemplo, con esa de Mateus? Hombre, yo creo que todos los partidos, si tú eres capaz de empezar ganando, y encima tienes jugadores rápidos como tenemos nosotros, pues se pone muy de cara, nos ha pasado igual que en Torrelavega, allí fallamos un penalti, dimos un palo, nos ha nombrado un gol, hoy aquí la ocasión que hemos fallado no la podemos fallar en la vida. Morca, si miramos una valoración, ¿qué das al valor? ¿Mérito al Leyoa o de mérito de Miranel? ¿A qué crees tú? No, 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 el mérito al Leyoa o tendrá que dar su míster, creo que están ahí en este momento en la clasificación por méritos propios, y en el partido de hoy creo, creo que ha sido un partido de segunda B, ya te digo, es más, en la primera parte nos han generado más peligro que en la segunda, entonces es cuestión de que quien está acertado en los áreas termina ganando, y nosotros no lo hemos estado y hemos perdido, es que la valoración es muy sencilla porque es segunda B, entonces las diferencias son tan pequeñas entre los jugadores a nivel de calidad individual que quien esté más acertado gana, nosotros hemos estado muy imprecisos en pases, con muy poco ritmo en la circulación de balón, en aspectos individuales, ya te hablo, entonces bueno, tenemos que hacer autocrítica en eso a nivel personal y mejorar. ¿Qué tiene Evalder? Pues no lo sé, hasta que no le hagan pruebas supongo que estará otras dos o tres semanas parado, parecido a lo de Claudio, intuyo, por el mecanismo de lesión y las sensaciones que él tiene, pero bueno, es aventurarme en algo que... ¿El muscular? Sí, 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 el muscular. Al equipo también lo que le ha faltado es profundidad por las bandas, solo con la entrada de Ernest parece que ahí podéis encontrar una cierta solución, ¿o no? Bueno, no estoy de acuerdo, creo que la primera parte de todas las llegadas que hemos tenido han sido por fuera, precisamente, con los carrileros, y yo entiendo eso por profundidad, y la segunda parte igual, es más, buscábamos el uno contra uno con Ernest, que no nos ha dado, se ha limitado a sacar centros laterales, que no es lo que buscábamos, pero no creo que el equipo no haya sido profundo por fuera, es más, queríamos jugar solo con uno para que tuviera esa perspectiva, el solo de cuándo ser profundo, cuándo atraer rivales, para que los puntas cayeran en esos espacios. ¿Vale toda la perfección, no? Sí, hombre, está claro que el rival merecía esa atención, y sobre todo porque, bueno, era ese momento, ¿no? Para nosotros es disfrutar cada día, el estar en esa posición no es fácil, y para nosotros es otro logro más, ¿no? Y otro pasito más para seguir disfrutando de la posición. El mirandés, lógicamente, ha tenido su estilo, ha intentado a cambio también su sistema, ha variado un poco la idea, porque es que al final todos nos vemos a todos, y tanto él como nosotros hemos propuesto algo diferente pensando que para nosotros era mejor. Y realmente se ha dado eso, ¿no? En el primer tiempo creo que ha estado bastante controlado, hemos tenido llegadas, no hemos sido capaces de finalizar, bueno, ellos han tenido su momento también con esa jugada que puede haber sido el gol, ponerse por delante creo que es una cosa muy importante para cualquiera de los dos. Y en el segundo tiempo nosotros seguimos con la misma idea, hemos tenido buena intensidad, como creo que el León no puede hacerlo de otra forma, y sobre todo, pues bueno, el ponernos por delante, nos ha dado esa confianza nuevamente, seguir manteniendo un día más, pues bueno, esa fortaleza también defensiva que estamos empezando a tener, y yo creo que el mérito de los chavales, bueno, no está, es indiscutible, ¿no? La salida de los dos tiempos ha sido espectacular, solo había un equipo en el campo, y es verdad que esa intensidad no se puede mantener todo el partido, ¿no? Bueno. ¿Y dónde ha podido aprovechar el mirandés en ese momento? Sí, lo que pasa es que al final les hemos dado el campo, les hemos dado las opciones que nosotros queríamos, son jugadores que les gusta el balón, pero también nosotros les permitíamos las zonas donde quizás no se hacían menos daño, pero bueno, son jugadores de calidad que en cualquier momento te pueden hacer una ocasión, como al final nos han estado metiendo, sobre todo con centros laterales, y bueno, pues nosotros sí que hemos estado más firmes, creo que el equipo en ese aspecto ha dado otro pasito más, el saber manejar, pues bueno, ser resultado corto, y sobre todo contra el rival que en cualquier desajuste te puede hacer gol, ¿no? Yo creo que el partido hemos sabido llevarlo donde queríamos, hemos aguantado los tirones que ha tenido el mirandés, y ante eso el pornos por delante, pues yo creo que es una circunstancia que nos ha beneficiado, y sin duda que yo creo que los jugadores, todo el mundo que ha salido, ha dado una nota muy alta, y el compromiso creo que es indiscutible, creo que el esfuerzo, el tema físico, el tema, bueno, pues hoy es un día para valorar y para apreciar. ¿Te esperabas este mirandés con el cambio de dibujo, con esa expectación defensiva? Hombre, yo creo que del mismo modo que nosotros hemos movido, también ellos podían hacer eso, ¿no? Al final, quizás hemos sido siempre muy claros, a veces hemos sido un poco a pecho descubierto a un partido, y en este caso sabíamos de la importancia de no ir por debajo en el marcador, entonces el ajustar un poco nuestros hombres, yo creo que ellos también han visto que podían cambiar un poco, y sobre todo el manejar las alturas de los laterales, sobre todo, que es un poco lo que da amplitud, y nos ha metido un poquito en zonas de repliegue, pero era lo que nosotros más o menos queríamos, con lo cual... Pero ahí quería llegar yo, porque daba la impresión de que tú lo esperabas, porque tus dos jugadores de banda, tanto Chirri como Martín, tapaban a los carreteros de ellos, daba la impresión de que tú esperabas ese trabajo práctico. Nosotros queríamos que al final, nuestro repliegue era un poco para que salieran de la zona de atrás, equipos que al final se meten atrás nos estaban costando, y queríamos darle el balón, sabíamos que ellos se sentían cómodos, y nosotros cuando vemos que el equipo contrario está cómodo, pues tenemos las opciones de sorprender. Vuelvo a insistir, el cambio nos ha venido bien, creo que incluso hemos hecho un movimiento en el primer tiempo de cambiar nuevamente el sistema, y no lo hemos visto tan claro. Y no lo hemos visto claro, quizás no hemos ajustado bien, y hemos vuelto a lo que nos estaba dando buenos resultados. Yo creo que al final los jugadores han entendido bien el sistema, han entendido el sufrimiento que también tienen que hacer a nivel físico porque han tenido que correr el doble, pero bueno, al final el resultado, y sobre todo la trayectoria, yo no creo que solamente sea un partido, pero la trayectoria que está teniendo el grupo es para que la gente lo mire y que ellos se sientan que están en una posición, pues será muy bonita. Y otra cuestión muy importante para ti, portería cero. ¿Perdona? Portería cero, tío, otra cuestión muy importante. Sí, además que no era una situación que la estábamos teniendo, éramos un equipo que siempre, o casi siempre teníamos algún gol en contra, aunque teníamos solvencia en cuanto a poder remontarlo. Y bueno, es otro dato positivo que también beneficia al grupo, porque al final creo que los dos delanteros han defendido y han corrido y han ajustado muy bien toda la zona central y bueno, pues a partir de ahí es como se empieza a defender. El portero también ha estado bien, la defensa bien, lógicamente cada partido hay cositas que mejorar, pero hoy hay que disfrutarlo y que los jugadores se sientan importantes también. Primer tercio de la temporada cumplido, no sé si a estas alturas de campeonato uno mira la clasificación, le importa mucho o no se le da la clasificación. Yo la miro siempre, por lo menos yo la miro tanto para bien como para mal, pero sobre todo sí que tenemos que tener los pies en el suelo y saber qué equipo somos, por qué motivo estamos llegando a estas alturas con estos puntos y qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Yo creo que el variar un poco ese discurso sería equivocarnos, entonces competir cada partido como lo estamos haciendo, la rutina de rueda de jugadores que estamos haciendo también nos está viniendo bien, el que sale sabe que tiene que cumplir y en ese aspecto muy satisfactorio. Yo creo que estos son los partidos donde realmente los jugadores hay que valorar y ellos lo están valorando en el vestuario porque realmente es importante este resultado. Y ahora la próxima semana llega un partido yo creo que bonito, ¿no? Contra el Arenas, no sé cómo ves ese duelo y cómo ves a la Arenas, un equipo que... Demasiado lejos, lo veo demasiado lejos. Lo veo demasiado lejos porque si no era bonito este, yo creo que este era muy bonito también, ¿no? Encima con el resultado hemos dicho, vamos a disfrutar del momento. Está claro que tenemos que seguir valorando lo que viene después, ya hablaremos de ello, lógicamente es un rival de los interesantes para nosotros, de los que nos gusta, de los que queremos ganar y seguro queremos con todo. Yo creo que ahora mismo lo que disfruta la plantilla, lo que disfruta incluso el club y yo creo que todos los que están trabajando es el sentirte que estás en esa posición y que al final nadie se nos ha regalado nada, eso también lo sabemos. Gracias.